Soy consejero de alternativas por Santumera y representando la plataforma de Aria. Antes de nada agradecer a José Campillo que nos han invitado al Congreso y que formen parte de Alternativas. Mi breve intervención se articulaba sobre cuatro puntos. El segundo es el origen de Alternativa, cómo nace. El segundo es deciros qué es Alternativa, cómo funciona. El tercero era intentar transmitir un poco la experiencia y las sensaciones que hemos tenido en nuestra cuesta vivencia. Y el cuarto es una pregunta. Si queréis preguntarnos algo de cómo funciona Alternativa. Nosotros la manera que queremos de funcionar siempre es interactuar mucho con la gente, que le hablamos, no le animo a soltar el rollo. En nuestros niños nunca nos soltamos el rollo, porque siempre queremos que la gente nos pregunte cosas. Y aquí por deciros cómo funciona Alternativa no queríamos que teníamos que cambiarlo. Creemos y seguimos creyendo y vosotros también te preguntamos cosas de ti por dejarlo. Bueno, la primera serie de Alternativa nace en enero de 2010, cuando diferentes vecinos de nuestro municipio pasamos de la indignación a la reacción. Entendemos que ya está bien de quejarnos, de decir que esto es malo, que esto es feo, pero de quedarnos en la simple cartelería del bar. O sea, eso no nos ha marchado entre comillas en lugar, pero ahora la verdad es que estamos sentando el cuchillo. Así que teniendo en cuenta que tenemos que arrancar la ciudadana y que tenemos que formar parte activa del cambio necesario y obligar lo que tiene que sufrir la sociedad, pues decidimos, pues, convocar una serie de asamblea ciudadana. Esta asamblea ciudadana en un principio tiene mucha aceptación, llegan a ser de 50 personas, pero luego tiene un efecto reúne por fallos que tenemos en la organización y cae el número de participantes. Pero al final se estabiliza y hablamos de 15 o 20 personas. Dentro de las 15 personas hay gente muy variada, gente que provenía del sindicalismo, gente que provenía de las asociaciones, gente de vivienda activa y que es unida. Y empezamos a funcionar. Digamos que el 2010 nos sirve de entrenamiento para lo que sería el 2021, que sería yo cuando nos hace entrenamiento. Cuando se formaliza la asamblea tenemos que ponerle un nombre. Y le ponemos el nombre de Movimiento por Santuvera. ¿De acuerdo? Empezamos a tener una cierta actividad, organizamos un debate sobre la transparencia en las elecciones a raíz de una denuncia de compra de votos en Santuvera. Llevamos a dos diferentes campañas y digamos que el domingo lo que hace es que la semilla alternativa se carga de agua, se carga de viento, se carga de energía para germinar en 2012. 2012 llegó muy rápido y lo encontramos con las elecciones municipales. Y aquí nos encontramos con un entusisado. Nos presentamos con un movimiento por Santuvera de las elecciones. Nos presentamos y seguimos con una asamblea ciudadana ya y se queda. Nos presentamos dentro de la fiesta de la Fiscia Unida. Pensamos, debatimos y decimos que no tenemos que hacer ninguna de las tres, tenemos que hacer un camino nuevo. Y el camino nuevo era hacer algo abierto, algo que nos fuera endopamia. Por lo tanto hablamos con la gente que participaba con nosotros en la Fiscia Unida, o sea que participaba con el MOSS y entendemos que tenemos que hacer una plataforma abierta, una plataforma en que no hay endopamia, porque para la endopamia está el PSOE y está el PP. Y en algunos es también que el MOSS, que colaboran con nosotros. Pero entendemos que debería que sea algo diferente. Entendemos que debería que sea algo diferente. Por lo tanto, llegamos a ese punto de encuentro, gente de Izquierda Unida, gente de Luis Víctor de Santuvera y lo que hacemos es transmitirlos a la ciudadanía de Santuvera. Le decimos que queremos hacer algo abierto, algo horizontal, algo inclusivo, dentro de un punto de una cabida, y tenemos una buena afectación. Mucha gente que proviene del sindicalismo entra, gente que proviene de las instituciones entra, gente que no tiene ninguna vinculación con ningún tipo de asociación, partido político también entra, y entonces se crea lo que es alternativo. Que en la fecha de las elecciones era, estaba conformado por Izquierda Unida, por Movimiento de Santuvera y por Frente Independiente. Hay seguridad alternativa. Alternativa es una plataforma, como dicho, inclusiva. Todo el mundo tiene calidad. El que quiera funcionar como funcionamos a nivel asambleario tiene calidad. Así, María José, en representación del grupo, viene a participar en la asamblea. Nosotros le damos nuestra afa de ruta, como funcionamos a nivel asambleario. Ella lo expone en la provincia y tenemos mucho más en común que cosas que nos diferencian. Entonces, siempre forman parte de la alternativa cosas primero. Digamos que eso es comunas de la alternativa. Ahora, manera de funcionar la alternativa. Pues bueno, nosotros funcionamos de la asamblea, horizontal. Yo soy el representante porque alguien tiene que dar la cara. Pero yo tengo en mi voto, vale el mismo que el de los que más. Nunca votamos por mayoría simple. Siempre tomamos una postura por consenso. Eso creemos que es muy importante porque cuando se empieza a ver mayoría siempre se empieza a polarizar las organizaciones. Y algo de lo que estamos muy orgullosos porque nunca se ha quedado nada sin tomar una postura por no llegar a una postura. Siempre estamos consensurados. Y eso es algo que creo que es muy positivo. Aparte de las redes horizontales, bueno, tenemos unas líneas marcadas y una tendencia de desarrollo y de transparencia política que creo que no voy a reafirmar lo que se ha puesto aquí en consenso. Digamos que toda la gente se ha puesto. Ha puesto cosas evidentes que yo no voy a repetir. ¿De acuerdo? Por último, solo voy a terminar con la apariencia de las sensaciones que nosotros hemos tenido en estos dos años. Experiencias en la diapositiva y en las líneas. Muy negativas, cuando nos fuimos en el contacto con la política. Yo no soy político profesional ni quiero serlo. ¿Sigue claro? Sí, pero no me considero un político profesional. Yo vivo de mi trabajo, no vivo de la política ni quiero vivir de la política. O sea que es diferente. No lo veo como un fin en mi vida. Es como algo fundamental. Bueno, cuando nos presentamos a las elecciones nos tocamos con la política más fea. Pero fea, fea. O sea, la política de los pueblos, la política del caciquismo, la política del miedo, la política de estar conmigo, estar contra mí. Todo eso y nos asomitó. Y la verdad que fue bastante desagradable. Hicimos campaña con 500 euros. ¿De acuerdo? Pero aún así, experiencia positiva. Sacamos un 11% de los votos siendo la primera vez que nos presentamos. Nos quedamos a 20 votos de coger dos concejales. Por la ley electoral. Tenemos que haber tenido que contracar. Pero bueno, solo si yo lo represento. Y bueno, otra experiencia negativa. Que desde que se ve la política y la administración local mal, probablemente está peor. O sea, ya no son casas con sectoriales los ayuntamientos. Son chozas de barro. Están de barro hasta arriba. Es la realidad. O sea, la realidad es superar la ficción. Mal, mal, mal. Pero cosas positivas. Bueno, que hemos pasado de que cuando salimos por la calle en el repartimiento de información, presentándonos a la gente, la gente escondida. Porque detenemos no sé qué, que éramos no sé cuánto. Ya se habían descargado los partidos de darnos buena prensa. Pero bueno, hemos empezado a trabajar. Hemos empezado a grabar los plenos. Hemos hecho públicos. Hemos hecho públicos los presupuestos. Hemos hecho públicos las productividades que reparten las cargas a dedos. Hemos hecho públicos que ese gran empresa paga servicios. Bueno, todo lo que nosotros entendemos que tiene que saber la gente. Entonces, eso se acaba discutiendo nosotros que cuando salimos a la calle la gente ya no se esconde. Va a pedirnos información. O sea, hemos sentido como la cercanía de la gente. Y para terminar, solo decir que si en Santometa no hemos conseguido con el acuerdo. Izquierda Unida. Gente que no estamos en ningún partido político. Evo. Y gente que incluye bien en el anarco-sindicalismo. Porque tenemos miembros en la cantidad que pueden entrar en el anarco-sindicalismo. Creo que a nivel del Comunicatoma y a nivel nacional, como ha dicho Galicia, creo que tenemos que hacer un esfuerzo y tener la vida un poco más amplia e intentar crear un frente común, como es que se ha hecho Galicia o como es que se puede crear bien muchas y de verdad queremos. Y muchas gracias por dejarme hablar y suerte. Aplausos. 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 Aplausos.